vamos a ponernos un gorro nuevo para ver que onda ay adorno a mi persona ahi esta este buenisimo a ver listo este es papá germanix el abuelo germanix nunca me meti a este nivel nunca me meti a querer pasarlo mejor dicho y bueno porque no supuestamente aqui esta el super tubi digamos super po el po claro porque ahi esta mira lo grande que es el hijo de puta ay que genial que se ve me encanta y si la tenian que hacer mas dificil porque si no esta oscuro para no verlo al menos agarlo rapido ahi la antena esa me trae tantos buenos recuerdos la puta madre ah te cague ay se puede subir la concha no ahi veo un pequeño tubi un tubiculito corriendo por ahi se ve re feo por este efecto de mierda pero preparate quedate tranquilo hola jajaja pobrecito ya lo estoy escuchando ya lo estoy escuchando la concha esta ahi hijo de puta hijo de puta de mierda hijo de puta me cague todo concha de mi hermana eso fue horrible eso fue horrible adid veni por mi veni guachín hola hay que tranquilizarse hay que tranquilizar sin entrar en panico entro yo a una gamer gt no se quien sos pero te saludo y a vos tambien a did ahi esta ahi la conche de mi hermana ahi viene no 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 ya 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 mejor se lo llevo a did que no vas a ver que hacer no te traigo un amigo ahi no 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 muy bien hay un idioma secreto que es el idioma dogue que si vamos a la selección de idiomas y cliqueamos aca y ponemos dog mod esto del idioma dogue trae como unos subtítulos graciosos pero que estan en ingles por lo cual se te complica un poco mas entender el juego pero bueno para el que entiende ingles se va a divertir a ver que me dice sobre ron se los voy a tratar de traducir wow bluto wow bluto uy que hombre te ves terrible pero de una forma bien estupida la guerra la guerra nunca cambia por favor necesitas ayuda quien eres mi nombre es ron mi amigo me llama rontron3000 soy el ingeniero de este lugar vi toda mi vida en frente a mis ojos bueno eso se trabaja bastante bien este monstruo vino de la estacion y se volvio loco era verde y tenia una cosa que iba y no tenia cabeza aun asi se movia hay brigada todos empezaban a tener pánico asi que me escondi ellos me ataco pero presione escape y ahora estoy en una pausa permanente me duele tenemos que irnos amigo mira tienes que llamar a los militares una vez que reciban la señal va a tardar 2 años 6 meses y 24 días en venir capaz necesites una tarjeta tutorial de cómo conseguir una tarjeta de un idiota sin cabeza buscar en youtube otro idiota sure tenía la tarjeta alguien bloqueó la puerta del monstruo que idiota si clickeas muchas veces el botón de visión se buguea y aparece una visión media rara ahí está no sé qué botón presioné pero el juego se ve raro ahí está bueno esta es la visión nocturna que estaba en el juego ya yo no sé si esa nueva especie de visión ron no espera no mi culo ves no toco ningún botón y la pantalla se vuelve completamente verde qué me dice oh no me dijo nada wow la metanfetamina me está pegando oh traslación oh mira es la armada nazi aaaay no yo sé que tenía que correr por acá y después volar a la derecha si por acá no era tan difícil a ver y ahí está ahora muere el boludo este es fácil ahora sí qué le pasó pobre idiota verde oh bueno él pierde bueno gente esto fue todo por hoy no me voy a enfrentar al al no me sale al locutor porque qué sé yo no los quiero discusionar pero pero bueno es lo que hay es para mostrarles este nuevo este nuevo modo que capaz que el modo ya es viejo en realidad pero bueno se lo voy a mostrar y si quieren un poco más del modo dogue me dicen cuídense hasta pronto y bueno miren los dos lados a cruzar coman verduras y chau chau che pobre Jonah está escribiendo y la mataron ahora sigo yo hijo de puta me sigue dando risa con la mataron